2021 fue un año de deconstrucción y reconstrucción constante. La pandemia fue un punto de inflexión que nos hizo desaprender lo aprendido, para volver a involucrarnos desde otra perspectiva, desde otra realidad. Continuar conectados en la distancia y en las diversidades, para poder escuchar las diferentes voces, particularidades, necesidades y expectativas de cada persona, para enriquecernos en el proceso juntas y juntos. Y seguir trabajando para lograr una gestión sostenible de nuestro negocio. Terminamos 2021 con muchos logros y reconocimientos. Fuimos reconocidos con el premio APSAL, por nuestros programas en ciberseguridad, para impulsar la salud y la seguridad integral, física, económica y psicológica. Por segundo año consecutivo, fuimos reconocidos con el premio Trust Radius 2021 Tech Cares, por el esfuerzo realizado para apoyar a las comunidades, clientes y trabajadores. Fuimos doblemente reconocidos por el premio LATAM de la organización ALOIC, en la categoría Plata como Mejor Contribución en Responsabilidad Social, y en la categoría Bronze como Mejor Estrategia de Operación Sector Ciudadano. Además, fuimos reconocidos en la categoría Bronze por PAMOIC, en la categoría Mejor Contribución en Responsabilidad Social, por nuestro trabajo Programa de Desarrollo del Canal de Ventas, alineando nuestro trabajo. También fuimos seleccionados como finalistas del premio Corresponsables, entre las 800 candidaturas de 16 países iberoamericanos. Además, durante todo el año seguimos trabajando desde nuestros comités. Desde el Comité de Inclusión y Diversidad, lanzamos nuestra política de diversidad y no discriminación, impulsamos seis beneficios y licencias con perspectiva de género, y llevamos a cabo diferentes acciones y estrategias sobre sesgos inconscientes en diversidad, como resultado del diagnóstico realizado en 2020. Realizamos el S-Diversity Day, una iniciativa global de S-Teslovaquia para celebrar el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Se realizaron capacitaciones y talleres para nuestros equipos sobre búsquedas y entrevistas con una perspectiva de diversidad e inclusión, y un taller de comunicación inclusiva y accesible. Además, se lanzó entre la TAM, Red por la Diversidad y la Inclusión de Latinoamérica, coordinada por la Fundación Encontrarse en la Diversidad, y de la que somos una de las cinco compañías miembrofundadoras. Nos sumamos al Programa de Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, y comenzamos a participar del Programa BA Convive. Y también fomentamos búsquedas laborales más inclusivas, trabajando codo a codo con Contrata Trans, Incluyeme, Transapegos y Chicas en Tecnología. Continuamos participando del Programa Ganar Ganar en Argentina de ONU Mujeres, la OIT y la Unión Europea. Y por segundo año consecutivo participamos de JUMP, de Media Chicas. Por último, desde nuestra iniciativa Think and Talk Sustentando Ideas, realizamos cuatro debates en medias para hablar de una forma más distendida sobre un recorrido del rol histórico de la mujer, los estereotipos de éxito y belleza, racismo y privilegios y la diversidad sexual. Desde nuestro Comité de Relacionamiento con la Comunidad, a través de nuestra iniciativa Conectado Centra en Acción, realizamos dos voluntariados semipresenciales en el merendero San Fernando. Además, continuamos trabajando con la ONG Ashoka, el proyecto a empujar, y celebramos dos nuevas alianzas estratégicas con Potrero Digital y Dar Sentido. Desde nuestra iniciativa Think and Talk Sustentando Ideas y de la mano de Argentina Cibersegura, organizamos un panel de expertos sobre las infancias en el mundo digital. Por otra parte, desde nuestro Comité de Asuntos Ambientales, lanzamos la campaña Eco Cambio. Enviamos seis newsletters mensualmente en los que se trabajaron diferentes temas ambientales. Y trabajamos en un proyecto de alianzas estratégicas por un impacto ambiental positivo. Como vieron, en 2021 nos propusimos deconstruir para construir juntas y juntos una nueva forma de trabajo en la que sigamos impactando positivamente en la comunidad. Si desean conocer todas las actividades que llevamos a cabo durante este año, los y las invitamos a que lean nuestro reporte de Sostenibilidad 2021. Sostenibilidad 2021